En los municipios del territorio el trabajo de enfrentamiento es débil, casi nulo de acuerdo con las cifras de las multas aplicadas y otras acciones, como el decomiso de productos cuando se comprueban violaciones de precios. Hoy de las quejas más reiteradas están en el tema de los alimentos, en los temas de los alimentos y los productos agropecuarios. Bueno, en ese análisis en el municipio no puede faltar la delegación de la agricultura, en todos los municipios hay una delegación de la agricultura. En la mayoría de los municipios, ya no en todos, porque eso sufrió algunas transformaciones, hay una entidad de acopio, hay que revisarlo. En la capital provincial la situación es más compleja, se distorsiona el principio de ventas de garaje, las carretillas con precios abusivos a la vista de todos, en mercados agropecuarios se intenta sobrevalorar los productos, entre otras indisciplinas. No observen más, lo que hay es que enfrentar el observatorio de precios, si aquí el precio es abusivo por donde quiera, por donde quiera, vayan para ahí, para la plaza, por la noche, los fines de semana, para que ustedes vean, que les dimos una reunión ahorita para eso, para que ustedes vean cómo están los precios ahí, a como quieren. Es evidente que no funcionan las estructuras creadas para el control de los precios. Las direcciones de finanza e inspectores estatales tienen que ser más sistemáticos y exigentes en su labor. La población se queja con razón de la impunidad con que actúan revendedores y especuladores, al extremo de tener en cienfuegos un mercado paralelo digital que destroza el mayor de los salarios. La multa es un medio, no es el fin. El fin es transformarlo y buscar un orden en los asuntos. Y el que no entre en un orden, sencillamente no puede continuar, en la actividad que sea. Y lo mismo digo para los estatales que para los no estatales, para el que sea. Del transporte urbano e intermunicipal se aprobarán este viernes tarifas de obligatorio cumplimiento que se darán a conocer en los medios de comunicación. Existe el convencimiento gubernamental de una situación insostenible que para erradicarla necesita del concurso de todos, incluida la población cienfueguera. Boris García Cuartero, Notizur.